Y lo afortunado, hablo también nombre de mi grupo, como me lo hizo, lo afortunado que nos sentimos de poder estar hoy aquí. Esto ha sido un año, no me voy a poner a recordar lo que está haciendo este año, pero, disculpad a mí que me emocione, está siendo un año especialmente difícil para los artistas, con esta pandemia mundial que nos aspeche que estamos viviendo. Y es una suerte, y quiero dar las gracias a la Federación, a la Peña de Chosa, por hacer posible esto. Pero sobre todo quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotras y de vosotros, por ser valientes, por venirse a la Peña, por apoyarnos, y por que gracias a ustedes, la cultura sin vida, ya que hoy día nos han dejado, por desgracia de la vida. Daros las gracias una y mil veces, al igual que lo vuelvo a repetir a la Federación, por acordarse de mí, y por hacer posible este circuito, y por dejarnos compartir este trato de arte. Pero de verdad, desde mi miembro de Dios, muchísimas gracias a todos vosotros, porque si no fuera por vosotros, no podríamos estar hoy aquí. Muchas gracias. Aplausos ¡Hasta! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Santa Busta y Lucina! ¡Santa Hermana! ¡Me están poniendo! ¡Me están poniendo! ¡Vale! ¡Tomaron sus canastillas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!